Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos reunimos una vez más acá en Apas para informarles que durante el fin de semana del 13 y 14 de julio se va a realizar la Expo Peques. Esa fue una idea que surgió junto con Gustavo Nani, quien nos organiza la exposición y la comisión directiva de hacer un evento familiar para las vacaciones de invierno y, bueno, va a haber juegos, va a haber también para venir a comer, va a haber una exposición también de algunos productos para niños. En realidad es un evento enfocado a la familia. Recalco que la entrada es libre y gratuita y, bueno, quisimos con la comisión directiva que es abrir las puertas del predio para que las familias de la comunidad lo puedan disfrutar. A su vez, en simultáneo, se va a realizar también una parte campero para aquellos amantes de los caballos criollos que va a ser también el día sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Otro evento que también es muy familiar y, bueno, y que realizamos seguido acá en el predio. Dentro de la enorme grilla que va a tener las vacaciones de invierno y todas las actividades que va a tener la municipalidad, comienzan las vacaciones de invierno, como dijo Alicia, para los chicos y para los no tan chicos, para la familia en general, acá en Apas. Así que la municipalidad va a estar también haciendo una serie de acciones que ahora van a contar los chicos. Estábamos acostumbrados una vez por año y de toda la vida a la Expo Apas. Bueno, ojalá que ahora podamos sumar todos los años en vacaciones de invierno una propuesta libre, gratuita y hermosa en un predio que la verdad que es inmejorable, porque está hermoso, felicitaciones, para que disfrute toda la familia. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Quería contarles un poco las propuestas que van a haber ese día acá en el predio de Apas. Vamos a estar tanto el 13 como el 14 de julio. El 13, la propuesta va a ser en modalidad taller, en dos horarios, a las 14 y a las 15, 30 horas. Es con inscripción previa, porque es con un cupo limitado, para que los niños y niñas puedan participar. La inscripción va a ser a través de la dirección de cultura, donde van a poder inscribirse. Es un taller que va a estar enfocado a lo que es alimentación saludable, donde van a poder aprender a través del juego y diferentes actividades lúdicas. Van a ser, para finalizar la actividad, una propuesta que van a hacer en trabajo con las talleristas de arte, y van a finalizar la jornada con una merienda. Así que, bueno, la idea es que puedan participar todos los niños y niñas de 5 a 8 años. Acuérdense que es con inscripción previa, así que ya pueden empezar a anotarse. Y el día 14 también vamos a estar desde todas las áreas de la municipalidad, cultura, género, envión, juventudes, con diferentes propuestas también lúdicas, un poco replicando lo que fue el Festival de las Infancias que hicimos en la Plaza San Martín, y como para que tengan una idea de lo que van a ser las actividades. Va a haber un taller también de ambiente, donde van a trabajar lo que es huerta, naturaleza, el cuidado del ambiente, talleres de títeres, taller de cerámica, de armados de muñecos, todo para que ellos también se lo puedan llevar y puedan hacerlo en conjunto con sus familias. Va a estar la ludoteca, que nos viene acompañando en todas las jornadas también para que puedan participar. Una plaza blanda para los niños más chiquitos, que también va a estar adentro del salón, que van a poder participar. Y una muestra que se va a hacer con la dirección de género, de identidad, que se va a mostrar un trabajo que vienen realizando desde la Escuela San Martín. También va a estar la Feria Joven, nos va a acompañar juventudes con la feria y todos los productos. No me quiero olvidar de ninguna de las áreas. Así que, bueno, la idea es que puedan venir a divertirse, a jugar, a aprender con sus familias. Y, bueno, los vamos a estar esperando para compartir ese momento. A partir de las 14.30 hasta las 17 horas vamos a estar con el espacio de la Municipalidad y todas las áreas. Bueno, además de todas las propuestas que les contó Camila, que son un montón, va a haber otro montonazo de propuestas que vienen de la mano de APAS también. Esto es un trabajo en conjunto, como siempre nos invita a trabajar el Intendente y Camilo con las instituciones y con la comunidad, garantizando también el acceso a la diversión, al esparcimiento y a este tipo de actividades y a encontrarse, que es lo más importante que podemos hacer en este momento como argentinos, es encontrarnos y darnos la mano para trabajar. César, Camila habló de la inscripción en la Dirección de Cultura. ¿Tienen que acercarse? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 14, o a través de las redes sociales de Cultura Salto, en Instagram o en Facebook. Le agrego un par de cositas que va a haber para el público en general. Va a haber un parque de diversiones, va a haber inflables, va a haber un transbordador para que con 3D, va a estar la parte gastronómica cubierta para que venga toda la familia a pasar el día, a tomar café, comerse una hamburguesa, acompañando a todos los chicos que puedan venir. Y bueno, esta es una experiencia que va a ser la primera de muchas para todas las vacaciones de invierno. Va a haber emprendedores también y esto también es una salida laboral, ¿verdad? Va a estar todo, pero vamos a trabajar como estamos acostumbrados a trabajar, que eso es lo que quiero decir en conjunto. Como trabajamos en la Expo APAS, se trabaja en esto también, en esta Expo EPE. Así que vamos a trabajar en conjunto, no tenemos ningún problema y estamos conformes porque APAS es una institución que va para adelante, que sabe trabajar, estamos acostumbrados a ello, en las buenas y en las malas. Con Alicia hemos estado hemos estado friccionados y no friccionados y hemos trabajado en conjunto y vamos a seguir trabajando en conjunto porque creo que es la única manera de llevar a salto adelante como lo estamos llevando. ¿Se va a dar una vuelta usted también? Sí, claro. Voy a jugar con los chicos. Yo soy abuelo, voy a jugar con los chicos también. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Gracias!